Auténticas melodías santiagueras de los Guairas del Santiago Sigue la fuerza, sigue la tenacidad musical De una voz que está cerca a tu corazón Princesita de Pau Carbamba, la santiaguera de oro En la voz que está cerca a tu corazón En la voz que está cerca a tu corazón En la voz que está cerca a tu corazón En la voz que está cerca a tu corazón En la voz que está cerca a tu corazón En la voz que está cerca a tu corazón En la voz que está cerca a tu corazón Con mucho cariño para Ide Barros de la Peña Y su engreído John Cruz Barros En la voz que está cerca a tu corazón En la voz que está cerca a tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!